El estudio que hemos realizado deja patente varias realidades. En primer lugar, la banca ha seguido vinculando a la contratación de seguros a la concesión de hipotecas y créditos al consumo. Esta práctica es un claro incumplimiento legal. Está prohibida por tres leyes, la ley de distribución de seguros, la ley de defensa de competencia y la ley general de consumidores y usuarios. Además, hay una evidente falta de transparencia. La banca no da opciones al cliente, quien quede estar obligado a contratar el seguro con la propia entidad para conseguir el crédito. Por último, los precios medios de un seguro son mucho más elevados en el banco y aunque esta circunstancia no es ilegal, en muchos casos se están ofreciendo coberturas y precios mayores de las que realmente necesita el cliente. Los mediadores no nos oponemos a la venta de seguros en banca, ni mucho menos. Lo que queremos es que se haga en igualdad de condiciones y respetando los derechos del cliente, dejando claro que no hay obligación de contratar el seguro con el banco. El cliente lo puede hacer con cualquier compañía o a través de un mediador que siempre va a asesorar, gratuita y profesionalmente. Desde el Colegio de Toledo y desde el Consejo Autonómico de Castilla-La Mancha exigimos que se acabe con esta práctica que va contra la libertad del cliente. Creemos que la solución pasa por un compromiso firme de la banca, la implicación directa de la Administración y el aumento de la inspección. Música